Hola a todos, soy Joana y hoy os traigo un ejercicio de disociación corporal en el que vamos a coordinar pies y rodillas. Vamos con un nuevo paso de disociación corporal. En este caso vamos a coordinar pies y rodillas. Anteriormente yo ya he hecho algún tutorial en el que coordinábamos pies y rodillas, ¿vale? Aprenderos esos pasos, todas estas cositas que os voy enseñando, os ayudan a complementar vuestra danza. No son pasos de ningún estilo en concreto, sino que son, yo muchas veces le llamo bases del movimiento pasos comodín, que son pasitos que me sirven para muchos estilos, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este es un paso que probablemente lo habéis visto en estilos como shuffle, pero sí que es verdad que al final lo podéis utilizar indiferentemente en otro tipo de estilos. Vamos a hacer, las rodillas van a ir todo el rato, boom, boom, marcando, digamos que el tiempo hacia afuera, ¿vale? Zap, zap. O sea, la idea es que el 1, el 2, el 3 vaya hacia afuera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar caminando hacia adelante y luego os voy a dar alguna variante. Vale, los pies van a hacer de esto a esto, ¿vale? Es decir, voy todo el rato con puntas, voy todo el rato con puntas, entran puntas y salen, digamos, es decir, entran puntas y entran talones, no al revés, es decir, no salen hacia afuera, sino que yo estoy todo el rato de puntas y lo que hago es que mis talones roten hacia adentro, de tal manera que mis rodillas van hacia afuera, ¿sí? Al principio parece un poco raro y dices, uh, me caigo, pero luego se hace rápido y no pasa nada. Entonces hago piso, abro, piso, abro, ¿vale? No es simplemente piso, abro, piso, abro, sino que tengo que rotar los pies. Los pies empiezan rotados hacia adentro y busco abrir. Dentro, abrir, dentro, abrir, dentro, abrir, ¿bien? Entonces, la idea de este paso es hacer chap y chap, ¿sí? No es uno, dos, sino que es y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, ¿bien? O sea, ahora os he enseñado chap, chap, pero luego es en el aire. Pero para que entendáis el movimiento, empezar a hacerlo así. Entonces, todo va en el aire, menos el golpe. Cuando roto las rodillas, ¿vale? Es decir, yo piso con uno de mis pies, roto y hago chap. Y ahora voy a cambiar el peso a la pierna de adelante y hago chap, chap, ¿sí? Siempre la pierna de atrás es la que va a ir un poco en el aire para colocarse una delante de otra. Vamos allá. Yo estaría aquí y hago y chap, y chap, y chap, y chap, y chap, y chap, ¿bien? Equilibrio, buscad una línea recta, ¿sí? Al principio. Entonces hago chap, 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 chap. Este paso, lo curioso que tiene es que cuanto más rápido es más difícil de perder el equilibrio. Al principio si vas muy lento, sí que es verdad que cuesta mucho más mantenerte, pero luego se hace rápido y directamente pa, 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 te mantienes ahí, ¿vale? Entonces, tenemos el juego de pies que rotan de dentro hacia afuera, tenemos las rodillas que empiezan dentro y se abren, y tenemos que el pie, digamos, que va a dar el pasito hacia adelante se queda en suspensión en el aire, ¿bien? Todo esto combinado, chap, y chap, y chap, y chap, y chap, y chap. La pierna, la de atrás, es como más, eh, ¿sí? Aprovechar la inercia, tampoco os paséis de, uh, vale, no es eso, pero sí que aprovechar a levantarla, clac, 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 ¿bien? Lo mismo que puedo caminar hacia adelante, puedo hacerlo hacia atrás, ¿bien? Es decir, este es un paso que tiene movimiento, no solo hacia adelante, sino que yo puedo ir hacia atrás. Vamos a probar a hacer cuatro hacia adelante, cuatro hacia atrás, ¿bien? Cinco, seis, siete, y uno, dos, tres, cuatro, la misma que estaba al frente, vuelve, ¿vale? Es decir, de aquí, si yo he acabado aquí, esta no puede ir hacia atrás porque yo ya estoy con la pierna atrás. Entonces, si en este caso empiezo con mi pierna izquierda o mi pierna derecha, cuando vaya hacia atrás y he acabado la que se quede enfrente, es la que empieza hacia atrás, ¿vale? Entonces, probamos otra vez. Cinco, seis, siete, y... Chara, chara, charap, chap, 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 chap. A mí este paso me recuerda en su tiempo a cuando se saltaba la goma, pero eso ya es de mis tiempos, de cuando se saltaba la goma y jugabas a esto, ¿vale? Es algo parecido. Ahora, tengo adelante, tengo atrás. Lo puedo hacer de lado a lado también. Muy bien, entonces, es, digamos, el mismo paso y yo hago boom, 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 ¿vale? Es decir, voy a pasar de ponerlo hacia la diagonal, vuelvo a mi centro, diagonal y centro. Entonces, ¿cómo se haría de lado a lado? Lo mismo, boom, hop, boom, hop, boom, hop, boom, hop. ¿Sí? Repito. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Es exactamente lo mismo, o sea, la misma metodología, pero cambiando lateralmente. ¿Bien? Vamos a probar a hacer ocho, ¿vale? Cuatro, o sea, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Lo que salga. Cinco, seis, siete, y uno, y dos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Más o menos. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a unir. Vamos a hacer cuatro pasitos hacia adelante, cuatro pasitos hacia atrás y cuatro para cada lado alternado. Bien. Alante, 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 atrás, 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 atrás. Bien. La pierna que se ha quedado por delante es la primera que va a pisar al frente para luego ir hacia el lateral, porque si no, no me va a salir. Entonces, yo estaba aquí y hago atrás, 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 piso, boom, piso, boom. ¿Bien? Y si quiero volver a empezar, pues volvería a empezar. Es indiferente con qué pierna empecéis. A veces puede que por cómo unáis los pasos os haga empezar con la derecha o os haga empezar con la izquierda. ¿Vale? Da igual. Entonces, vamos a poner música y vamos a practicar este pequeño combo. Igualmente, este es un paso que lo podéis desarrollar y lo podéis llevar adelante, atrás, derecha, izquierda o jugar con él. Es decir, yo también podría, boom, boom, boom. Lo podría girar, podría hacer otras cosas, le podría añadir otros pasos entre medio. ¿Bien? Yo os doy el paso y a partir de aquí, cada uno y cada una que lo desarrolle y vaya creando cosas nuevas. ¿Bien? Ponemos música y practicamos. Cuatro adelante, cuatro atrás, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Bien? O izquierda, derecha, como queráis. ¡Vamos allá! ¡Música! Bueno chicos, si os ha gustado este vídeo y queréis más tutoriales como este, suscribiros al canal. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. ¡Un besito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!